Yo no estuve en Vietnam, yo no estuve en Camboya Yo soy un gran caballo, pero me dieron muchas hostias Yo no estuve en el corpo, no en la pareda Al lado de la puta, me ha sido la policía Soy un veterano de la Caleborroja Necesito pensación, aunque sea media pensión Soy un veterano de la Caleborroja Necesito pensación, aunque sea media pensión Soy un veterano de la Caleborroja Dame mi pensión, donde pato la boca Soy un veterano de la Caleborroja Dame mi pensión, donde pato la boca ¡Cabrón! Yo no estuve en Vietnam, yo no estuve en Camboya Yo no estuve en Camboya, yo no estuve en Camboya Yo no estuve en el corpo, yo no estuve en la pareda Al lado de la pareda, yo no estuve en la policía ¡Cabrón! Soy un veterano de la Caleborroja Necesito pensación, aunque sea media pensión Soy un veterano de la Caleborroja No, 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 ni, no, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no